Hay un rachito en el puerto, municipio de Alvarado Donde se crió Nicolás comiendo mucho pescado Hay un rachito en el puerto, municipio de Alvarado Donde se crió Nicolás comiendo mucho pescado Es un rachito bonito, cerquita de la ribera Ahí nació Nicolás al lado de una palmera Es un rachito que está, cerquita de la ribera Ahí nació Nicolás al lado de una palmera Su mamá fue cocinera, su padre fue pescador De ahí salió Nicolás, Chillo, Pablo y Salvador Su mamá fue cocinera, su padre fue pescador De ahí salió Nicolás, Chillo, Pablo y Salvador Ahí se criaron los cuatro, en esa bonita playa Ahí los crió su papá, pescando con su atarraya Ahí se quedaron los cuatro, en esa bonita playa Ahí los crió su papá, pescando con su atarraya Ahí salió Nicolás, Chillo, Pru rồi Gracias por ver el video Gracias por ver el video